Entonces, aquí estamos ya, le pedimos el favor a ella, no sé si quiere bajar un poquito la música, espero que no se escuche mucho, entonces el día de hoy nos entramos aquí haciendo las compras, sobre todo lo que se va a llevar sobre los 15 de Luchi, así es que no sé qué es lo que van a llevar. ¿Para que la jamaica no hace mal con el Luchi? ¿La jamaica? No creo. Yo digo que no porque va hervido. Sí, no, no. Ah, eso muchachos, ven. Ellos saben. ¿Usted? ¿El fresco de jamaica para comer carne de cerdo no hace mal? No, gracias. ¿La jamaica con piña? Ajá. Ah, vaya, gracias solo porque nosotros lo sabemos, entonces va. En esto vamos a enfermar a toda la gente que va a llegar a la gente. ¿Qué es? Ay, no. Neta. No, está así y vamos a llevar jamás. ¿Por qué es la onda? Ajá. Ajá. Digo, yo iba a ver el resto. Está bien, entonces, no sé lo que van a llevar acá, pero me gustaría que me lo dijeran, dijo. Rábanos. Mira, espérate. Te van a sudar. ¿Qué pasa cuando uno está así y se da una picada? Pero a mí no me dan ganas de eso, ¿verdad? Neta. No, a mí no. A mí no. A mí lo que mejor es la... Igual a mí la garganta, pero yo no le hago caso. Yo también la garganta. Porque si tomo hielo o chile, se me pone peor. ¿Y por qué a mí no? Sí. Ah, ¿por qué? Ajá. Ese día estaba de comer chile con... A mí me afecta más. No. En los que estorzar, porque hasta luego lo dejo. No, no va. Sí. Y como te hablan... Ah. Sí, ¿qué vas a hacer? Pero no vas a hacer... Y entonces, pues sí, ¿quién me va a explicar quién? Mira, pues, vamos a hacer salpicón, vamos a hacer aguacate, y arroz para acompañar la carnita del cerdo que va a hacer carnitas. O sea, carnitas. ¿Y quién no va a hacer leche cabra? Eh, mojo. Sí. Necesito... ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¿7 manojos por baño? ¿7? ¿7? ¿Y cuántos... 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 cuántos rabos traigan? Ajá. 8. 8 por... ¿7? Vienen 8 manojos y trae 7... Ah... 56... 56 más 56... Serían 112. No, pues... 112... Va, está bien. Entonces me da 5. Miren... 5 manojos de rábanos. No sé si trae 7 o trae menos. Eh... Entonces, ¿cuántos manojos van a llevar aquí? 5, creo yo. 5. Lo que pasa es que como se le va a echar tomate, la cebolla morada... Este... ¿Cuántos trae? 8. 8. 8. Ya viste, es que te dije, 8 traen todo así. Neta. ¿Verdad que sí? Sí, yo le trae 8. Ah... Entonces me da 8. Me da esos 5, 5 para 8 son... Entonces... Cebolla morada tiene. Cebolla morada hay... ¿Hay aire? ¿Qué? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es Mireluchiña? ¿Aquello morada hay? ¡Eso no es! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espera. ¿Sabes qué es? Pregunte qué es. ¡Ey! La de... ¿Qué? Berenjena. Berenjena. Beren... Berenjena. 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 Beren... Berenjena. ¿Y para qué sirve? Berenjena. No sabe. ¿Va a comer? No. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Lleven. Lleven. Se come. Ya que sí. ¿Para qué sirve? ¿Comero? Ya veo que le dije. ¿Buscan acá? No está ocupado. Sí. ¿Buscan? Buscan. ¿Buscan? ¿Unos 60? Sí. ¿Aquí van de llegar? ¿Uno 60? ¿Uno 60? Sí. ¿Lle vamos mañana? Bueno, anda. Entonces allá las patatas están escogiendo las... Ah, vamos a pasar. Último. Ya. Están escogiendo las cebollas. El tomate. El tomate. Entonces... Eh... Yo creo que ya están comprando todo lo que van a necesitar. Eh... Bueno, pues está bien según. Iban a llevar aguacate. Eh... No sé qué otras cosas. Porque ellas son las que les dura preguntar para que así... Sí. Eh... Eh... Y aquí solo agu... Aguacate nueva. Ocho por... Por tres. ¿Cuánto traes? Ocho. A ver... ¿Cuánto traes? Ay... Entonces... ¿Qué otra cosa? Mmm... 106. ¿Cuánto de tomate van a llevar? Mucha. Mi... Mi mochila. Este... De tomate 25. Eh... Y aquí vas a llevar la... La libra de chiles a la peña. Voy a llevar más de una libra. Porque para que el plato lleve un chile. Bueno... Solo... Mira... Si vas a llevar más este chile. Pues llevarlo por aparte. Sí... Entonces... Y aparte voy a llevarlo. Pero de igual manera. Este va a ir para la carnita. No se puede... No creo. Es que el saber cómo lo va a hacer. Es que el chile lo echan así. Mira... ¿No has visto cuando compras una carnita? Sí. Lo parten. El chile no lo parten. Sí lo parten. Entero se lo echan. Porque si no pica mucho la carnita. Pues yo no sé cómo se lo va a hacer. Pero yo lo que he visto que sí se lo han partido. Pero... Sí, el lecote. A ver qué... Cómo va a salir esa carnita. Lecote le cuesta 6. Vean cómo tienen los aguacates. Ya perdiendo la chile. Y salen buenos. Van a estar buenos para mañana. Cuánto hay ahí? Llemos a las 5 libras de una vez. Cuánto les falta? Cuánto les falta? Cuánto... Entonces... Me falta... Ahí está. Un gran... Un gran... Un gran date. Ahí está. Qué mal, Jack. Qué mal, Jack. Qué mal? Ah, pues sí. El aguacate estará bueno. Comeré. Mira, está guau. Ay... Cómo tiene el tomate? 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 Y esto? Cómo tiene el tomate? Cómo tiene el tomate que iba a venir. Entonces ahí? Saben qué es eso? Yo me puse en la casa a pensar qué es lo que nos van a tomar o bien. Obvio que no. Si mamá estuviera aquí esperando las cosas. Entonces, cómo se llama? Me puse a pensar qué es lo que uno... Entonces ya andamos aquí comprando... Ah, sí. Terminamos de comprar las... Verduras. Más chiqui que este es el que lleva más al vestido. El rosadito. Ni uno Este está muy encendido Este está muy así Este diferente Este tal vez si mira ya aquí porque casi todos llevan el color Ajá Porque su vestido así es y los adornos Recordar que los que lleva así puesto el papel china Son de ese color Ajá Porque este está muy encima ¿Y usted no las puede Colorar? ¿De qué color quiere? Fusia Rosado de leones Esta es fusia Ajá pero queríamos bien fuerte Que se vea todos los pétalos Es que el color bien fuerte Casi le vea rojo Ahora fusia Fusia pero pálido así Ajá vamos a ver Hoy solo Solo dejaron a usted Ay estas son bien chulas Están una regalanda ¿Por qué lo metieron acá? Usted es un ramo ¿Quiere? Sí un ramo de 15 años Vale hagamos Metemos estos Pero le da más el color a aquel bachito Ajá El otro Lo que pasa es que su color de vestido es casi así Y se le ve bien ¿Qué es la belleza? Este ve que tiene aquí Ve Ajá Ese sí le va a ver Este es bien Casi le van a dar un toque rojo Pero esta se miran más fusias Esta que está tocando Ahí aquí Esta es bien Y miren el rojo Cómo se mira diferente Ajá Le dejamos la de la tarde O hasta cuando Hay que saber que ustedes me pagan mejor Lo único que quiero es que Que es mi número Me llamas Entonces apuntar el número Ajá Pero si con mi teléfono la está grabando Ay sí pues Cuántos minutos será Agarra Este cinco Ay chiqui anótalo vos mejor Ahí andala chiqui ¿Cómo se llama él? Ay florero ponele Florero Ajá ¿Cuál es su número? 42-71 42-71 ¿Cómo? ¿Cuánto? 42-71 42-71 42-71 Ajá 8904 8204 dice Ajá Ahí está Ya lo guardaste 41-42 41-82 04 Ajá Ahí está Mira yo te digo que sí Como que si yo fuera la de Ahí anda la niña Ven nena Te vas a llevar unas flores Ahí está Ya Te voy a llamar A ver si me contestas Mira le puse flores Puse otra florena Así Ah no tengo salto Ay Dios Dale para chiqui Mira la chiqui Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Entonces aquí ahora le llamamos para esto a usted ¿Qué feo cuando salga una persona? Ay yo te voy a dar así Pero aquí estaba el muchacho y se fue Ah es que fue a dejar tantas flores Allá viene A ese batillo Mire yo aquí Va que qué bonito Vieramos Si tuvieramos así para hacer bastantes flores Comprar bastantes flores Este así En la entrada de flores Ajá Usted ¿A cuánto va a salir el ramo? Su frente grande o pequeño Algo pequeñito así Ah 50 50 Y ¿Qué más le iba a preguntar? Ah le tenemos que llamar en la mañana Sí para recortar Sí para recortar Para abrir una vez ¿En cuánto tiempo lo hace? 20 minutos Porque así le llamamos A la casa para que esté listo Ah 20 de media hora Va entonces así quedamos Van pues Caminemos Pero caminamos para allá Nadie va Se te va a hacer más No va a enterar Pero ahí te te va Vamos ¿Para dónde? Ahí no tenemos que pasar Traendo las cosas Van pues Ahorita ya vamos Miren todo lo que venimos Ah sí Ahí va el muchacho Con los otros Vamos Bueno vamos a dejar Este video por acá Y creo que Yo aquí llevo una bolsa También ve Con aguacates Bueno entonces nos vemos